Estaba analizando Para sobrevivir Cosas muy importantes También muy necesarias En mi diario vivir Con las cuales el hombre Puede hoy sostenerse Y también subsistir Me pueden hacer falta Y también escasear Hoy alguna de ellas Puedo sobreponerme Y enfrentar la escasez Y hasta la enfermedad Y hasta la enfermedad Que me falte alimento Me falte vestido Pero no tu presencia Que me falten palabras Escasez e intelecto Pero nunca la unción Que las comodidades Y todos los bienes Hoy me pueden faltar Pero no tu presencia Pero no tu presencia Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella No Que me falte todo Pero no tu presencia Sin ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!